Reflexiones Amazónicas con David Landa Bien, a esta hora le damos la bienvenida a David Landa desde Moyo Bamba. Él es ecologista, miembro, integrante del colectivo Moyo Bamba 500 años. Hoy día vamos a tocar un tema que ya en anterioridad hemos desarrollado, pero hoy le vamos a seguir ampliando, mirando otros ángulos, como es la sabanización de la Amazonía y sus consecuencias globales. Qué gusto saludarte, David. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, mi querido José. Grato de saludarte, grato de verlos, pero la verdad que no es tan grato la situación en la que nos encontramos ahorita en la Amazonía. ¿A tu saludos? Sí. A ver, explícanos este tema de la sabanización de la Amazonía y sus consecuencias globales. En primer lugar, siempre es bueno refrescar, siempre es bueno dar a conocer qué entendemos por sabanización de la Amazonía, para que los oyentes que nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional pueden entender y también pueden establecer qué graves consecuencias a nivel regional y global podríamos enfrentar. Bueno, gracias. Mira, para resumir un poquito el concepto, ¿no? El tema de sabana es una condición natural que se caracteriza por presentar vegetación herbácea, espacios geográficos que presentan vegetación herbácea de modo predominante y arbustiva, digamos, focalizada en un otro espacio demasiado ralo. Eso es, ¿no? La Amazonía se caracteriza por tener vegetación profusa, abundante, de hecho que es uno de los bosques, quizás el bosque tropical más importante del planeta, y por efectos de la tala y otras distorsiones de origen antrópico o de origen humano, es mayormente, preponderantemente, es de que estamos perdiendo la cobertura forestal y está empezando a aparecer estos signos de sabanización, que quiere decir, vuelvo a repetir, la predominancia de cobertura vegetal herbácea, ¿no? Y demasiado raro las formaciones de boscosas un poco más, digamos, importantes. Esta figura se encuentra, esta condición geográfica natural, ambiental, se encuentra, por ejemplo, en parte de África, más extendido ahí, Australia, también en ciertas partes focalizadas de América, como la parte suroeste de Venezuela, noreste de Colombia, los llanos que lo llaman, el centro, como lo llaman en Brasil, la pequeña zona ahí, y en el sur, en la zona del Chaco también. Entonces, pero son pequeñas formaciones que tienen estas características, y ahora estamos ante ese peligro en la Amazonía en su conjunto, ¿no? Esa es la situación. Ahora, ¿qué impacto puede tener? Me gustaría que nos explique, por ejemplo, qué impacto puede tener en el carbono, en el clima, en la biodiversidad, perfecto. Mira, en realidad es una situación muy grave, que a mí me da mucho gusto que RCR lo esté tomando de una manera muy seria, y ya estamos como en una saga, ¿no? Comenzamos con el tema de la... Titulando, para muchos le parecía ese título muy exagerado, cuando decíamos el bosque tropical amazónico va a desaparecer, fue un programa de hace tres sábados o cuatro, creo, atrás. Después vino la secuencia que le dedicamos exclusivamente a la sabanización, a desarrollar todo el concepto y algo más. Luego hemos hablado como consecuencia de todo aquello del ciclo del estrés hídrico en la Amazonía. Entonces, estamos siguiendo la secuencia y hoy día ya quizás proyectando los efectos globales de lo que tú puntualmente quieres en este momento. Y sí, la sabanización de la Amazonía, que parece ser que en ese camino vamos en los próximos años, se va a dar porque ya estamos en una... Nos ha abarcado el 17% de la cobertura forestal del bosque tropical amazónico ha desaparecido hasta el momento y esto tiene una tendencia de seguir aumentando y llegar más o menos al 30% en los siguientes 15 años, esos 15 años. Eso sería catastrófico porque ya sería el punto de no retorno. ¿Qué consecuencias tendría globales y regionales del tema de la sabanización? Lo primero es, claro, si tú no tienes cobertura vegetal arbórea, ha reducido la capacidad de fijación de carbono. Entonces, habremos eliminado uno de los más importantes sumideros de carbono del planeta porque el bosque tropical amazónico, en estas condiciones, sus condiciones naturales, ideales, conservadas, bien gestionadas, propicia la captura de más o menos 1.3 mil millones de toneladas métricas de carbono anuales. Entonces, en realidad es una cifra absolutamente importante porque estamos ayudando para que el efecto invernadero siga teniendo, digamos, una amigabilidad todavía con la perdurabilidad del clima que tenemos. Al desaparecer la formación de boscosas y empezar a tener predominancia la formación vegetal herbácea, nos habremos sabanizado y dejaríamos de capturar más o menos el 70% de lo que te acabo de mencionar, esa cifra de 1.3 mil millones de toneladas. Imagina, dejar de capturar aquello quiere decir que va a seguir en ambos, fuera concentrados estos niveles de dióxido de carbono y lo que tendría un efecto perverso porque ya las radiaciones de onda corta que vienen del sol y ya no rebotarían hacia el espacio exterior, sino nuevamente retornarían a la superficie terrestre exacerbando el calentamiento. Esto podría producir un incremento hasta de 0.3 grados Celsius en la temperatura global del planeta. En la temperatura regional sería brutalmente catastrófico porque aquí sí podría incidir en un aumento de 3 grados a 4 grados centígrados y eso sería absolutamente, digamos, catastrófico porque la capacidad de retención de humedad del suelo también se perdería por el incremento de la temperatura de la superficie. Eso es en cuanto al tema climático en sí mismo. Pero si nos vamos al tema de biodiversidad, también es terrible porque una cosa lleva a la otra como una concatenación perniciosa impresionante. En la Amazonía, por ejemplo, para dar algunas cifras, tenemos más o menos unas 40.000 especies de plantas. 40.000 especies de plantas. Esto es un banco genético maravilloso. Tenemos 2.5 millones de especies de insectos. De esa composición de insectos, muchísimos de ellos son comestibles, son fuentes de proteínas de cara al futuro que se proyecta que gran parte de nuestra alimentación, nuestra provisión proteica va a venir de insectos. De hecho, ya se consume aquí en la Amazonía mucho los gusanos, esto de las palmeras del sur y se consumen otros insectos como las hormigas y todos son deliciosos. En estos días, o en octubre, va a haber el Festival de la Hormiga y Antaló, de paso, agua, pulichére, que todos están invitados porque ellos son muy deliciosos los insectos. Entonces, eso se va a perder, amén pues, de la amenaza a un 20 o 30% del contenido de biodiversidad complejo de la Amazonía. Eso es, en cuanto a estos dos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿estamos frente, si prosigue esto, frente a daños irreparables en el ecosistema, David? Claro, en realidad que sí, ¿no? Todavía, quién sabe, si estamos en este nivel, de acuerdo a todas las investigaciones que hace el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, de Investigaciones Especiales que hace este importante Instituto de Brasil, todavía estamos a niveles de poder manejar, pero encontramos que hay un divorcio entre lo que te dicen los científicos, toda la data que la tenemos hoy día a disponibilidad de cualquiera con este instrumento de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que cualquiera puede convertirse cuasi-científico hoy día, o por lo menos tener toda la información, y yo no sé cómo los gobernantes no lo usan, y de tal manera alarmarse, mirar dónde deben dar prioridad a la atención, y sobre todo en el Perú, que es un país amazónico, pero que no se ve como amazónico, ¿no? Territorialmente es amazónico, 70% del territorio, pero su mirada es costeña, ¿no? Pues tenemos un costacentrismo ahí, entonces nada de atención se da acá, y tenemos gobernantes incluso del lugar, que gobernantes son nacionales, regionales, que ni idea tienen del desastre que están ocasionando con su inexistente gestión del territorio amazónico. Entonces, realmente la situación es muy grave, porque todavía lo podríamos manejar, pero así como vamos, no tenemos ninguna esperanza de que esto se revierta, y inevitable vamos a llegar a este punto de no retorno que nos están vaticinando los científicos al momento, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo frente a este tema? ¿Algo se está haciendo o estamos de brazos cruzados? En realidad, en realidad se está haciendo por... Los científicos nos están dando las alertas, por toda la información y toda la data que hacen, toda la investigación. Los que no están respondiendo y están con las orejas tapeadas son los gobernantes. O sea, el estamento político no está teniendo una respuesta adecuada a esto, ¿no? Y no solamente el estamento político, también tenemos el otro estamento civil por parte de las organizaciones no gubernamentales que tratan temas amazónicos, que los tratan de una manera impráctica, muy romántica, nada pragmática, y que no nos lleva a la solución, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que se pueden aplicar en algunos segmentos agricultura biodinámica y etcétera, etcétera, pero claro, para algunos segmentos pequeños, porque no es una agricultura que te genera alta productividad por unidad de superficie, y como tal tampoco te da una gran rentabilidad, aunque su producto puede ir a mercados especiales, pero estos mercados especiales no son los mercados de volumen, por lo tanto se saturan rápidamente. Entonces, ese romanticismo no nos ayuda mucho. No lo desestimulamos. Tienen que haber esos segmentos maravillosos que utilizan los actos y todo, la posición de la luna para hacer los cultivos, pero tenemos otro tipo de tecnologías que se han desarrollado que maximizan la productividad y la rentabilidad, y eso ¿por qué? Para otro fenómeno que va a pasar con la sabanización, que va a afectar a comunidades rurales, que son como 30 millones en la Amazonía, y a comunidades indígenas, que son como 40 grupos que hay ahí indígenas, y que son más o menos casi 2 millones de habitantes. Entonces, cuando se produzca esta sabanización, va a haber un impacto sobre ellos, porque obviamente va a haber un descenso de las precipitaciones, ¿no? Imagínate, te quiero decir, por ejemplo, en el caso específico de la Amazonía, que genera su propia agua, por decirlo de una manera entendible, y que eso se suspende en la atmósfera, y los vientos lo trasladan como ríos, lo que conocemos como ríos voladores, eso lo pueden buscar en YouTube, e ilustranse un poco, y los ríos voladores mueven, mira, para que des cuenta del volumen que mueve, más o menos 20 mil millones de metros cúbicos de agua, por arriba, como ríos voladores. Es impresionante, en una previsible sabanización de la Amazonía, que Dios quiera, por tema milagroso no se produzca, porque ya estamos a nivel de invocar un milagro, se reducirían 70% en su capacidad hídrica estos ríos voladores, imagínate, terrible, y eso incidiría en descenso de precipitaciones en otras áreas de esta región, lo que traería como consecuencia, aparte del estrés hídrico que mostramos en un programa anterior, el desplazamiento de esas comunidades rurales, que lo estamos viendo ahora, yo he pasado unos videos ahí, me gustaría que lo pasen, que es una cosa dramática que se ve ahí, entonces, y esas comunidades se desplazarían dentro de la misma Amazonía, obviamente, produciendo más deforestación, todo un ciclo pernicioso, extremadamente anómalo, extremadamente también triste, porque descendería su bienestar, sus condiciones de vida a niveles de pobreza absolutamente miserables, extremos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería enfrentar, lo cual, puntualmente a tu respuesta, no hay pues una respuesta de la parte política, y de la parte de la cooperación internacional también, insistiendo en más de lo mismo, talleres y talleres y talleres, diagnósticos y diagnósticos, y no les interesa el tema, lo que les interesa de repente es el salario, el pago de la consultoría, y se acabó, Dios mío, es una irracionalidad que nos está llevando a un suicidio colectivo, ¿no? David, y se puede establecer que en algún punto de Amazonía ya, estas gravísimas consecuencias, tú que vienes siguiendo muy de cerca todo este desarrollo, ¿hay algún punto en la Amazonía, o hay algunas localidades en la Amazonía, donde ya más o menos se puede vislumbrar estos efectos? Claro que sí, en San Martín ya lo estamos sintiendo, en el llano amazónico, en la parte amazónica, en la parte de Manaos, o sea, del estado de Amazonas, capital Manaos, en Brasil, se están sintiendo estas situaciones, las causas de los ríos se están utilizando, como un medio de comunicación para que vayan los barcos, porque no se pueden mover, porque no tienen agua, como un medio de comunicación para que vayan los vehículos, de hecho, las Fuerzas Armadas Brasileras se están utilizando, los lechos de los ríos para llevar la ayuda que necesitan, en otros lugares, y en San Martín están apareciendo desiertos tropicales, ¿no? En la parte central de la región, ya están apareciendo estos temas de desiertos tropicales, y en el resto de la región, como Moyogamba, estamos sintiendo sensación térmica anómala, de excesivo calor, y eso ya nos preocupa grandemente. Entonces, tenemos que darle un revuelo a esto, y quién sabe, merezcamos que el próximo sábado, tratemos de repente de qué podemos hacer, qué hay que hacer para que vayan los barcos. Comprometidos, comprometidos, porque precisamente lo que se trata es de coayuvar a la preservación de nuestra Amazonía. Definitivamente. Bien, mi estimado David, como siempre, muy agradecido por esta parte del programa, por la secuencia de reflexiones amazónicas, directamente desde Moyobamba. Hasta el sábado siguiente, mi estimado David. Hasta el sábado siguiente, mi querido José, sin dejar de llamar la atención a nuestras autoridades, a nuestros políticos, ahora ya de cara a esta campaña regional, que se viene con la avalancha de promesas como Papá Noel y lo que fuese, que no nos prometan cosas, no nos prometan más conexiones, que nos prometan una gestión eficiente del territorio. Eso es todo lo que pediríamos acá para preservar la biodiversidad, que eso no se desaparezca, como está amenazada ahorita, que no cambie el régimen climático, y que todavía sigamos teniendo las precipitaciones que tenemos, aunque han disminuido mucho, y sobre todo la gente pueda vivir. Muchas gracias, mi querido José. Muy bien, conversamos con David Landa, en nuestra secuencia de reflexiones amazónicas, directamente desde Moyobamba. Reflexiones amazónicas, con David Landa.